Ya han sido presentadas de forma oficial las primeras paraolimpiadas y las segundas olimpiadas intercentros y que tendrán lugar desde este jueves 25 hasta el 3 de mayo. Con el apoyo del Ministerio de Educación y FP y la Consejería de Educación y Cultura participará en un total de 15 centros. La inauguración tendrá lugar en el Estadio Alfonso Murube. Y vamos a empezar el acto con la entrada de los deportistas de los distintos centros. Bueno, rondan aproximadamente unos 1.200, 1.300 participantes. En la inauguración también se quiere contar la historia de la educación con la mujer como protagonista. La historia de la educación, que la vamos a contar aproximadamente en unos 25 minutos, 30 minutos no más, a través de canciones. Y esta es la mascota del evento, Abilio. Un evento que desde este jueves va a difundir los valores olímpicos de la excelencia, la amistad y el respeto.